Hola gente, Halo Gamer haciendo un unboxing review de estas figuritas de la marca Imaginext de DC Comics. Como pueden ver, este es un pack de dos. Las venden por unidad, las venden con una figura y una armadura, o una figura y un vehículo, o un set, dependiendo como sea, pues obviamente te va a costar. Lo bueno es que estas marcas llevan muchos años y saca diferentes diseños, los mismos dibujitos, pero digamos del cómic, de la serie animada, de las películas. Este, no sé, debe ser el cómic o la serie animada. Este es Flax y Flax Reverse con sus dos aromas. Bueno, yo la abrí para adelantar el video. Pueden ver, la cajita es muy bonita. Y bueno, acá le saco la figurita. Voy a colocar una base acá, para que quede alto. Me importa así, bien. Uts. Bueno, para ser una figura pequeña, bueno, yo soy una persona de estatura pequeña, así que mi mano no es muy grande. Pero pienso que esta figurita tiene bastantes detalles. Tiene movimiento en la cabeza, como pueden ver. Movimiento en los brazos. Y hacia los lados. Y las muñecas, por ejemplo, aquí la muñeca gira también. Perdón. Gira un poco, está como dura. Y bueno, las piernas sí están todas unidas y solamente hacia adelante. Perdón. Está duro. Oh, wow, está duro. Mejor. Entonces ellos traen estos agugueritos porque en los juguetes se extraen los carritos o en los secs. Ellos se ensamblan ahí. La verdad me gusta mucho la figurita. Y bueno, traen dos armas. Yo le voy a colocar el color invertido. La amarilla. Igual le voy a mostrar el otro compañero, pero básicamente es lo mismo. Pero con diferente color. Que es Flash Reverts. Creo que se pronuncia así. El detalle es que el logo, bueno, viene en negro. Y los ojos también son diferentes. Este tiene los ojos rojos. Flash lo tiene azul. Y la boquita está haciendo gesto como pícaro. Todo lo demás es el mismo diseño, la misma bota. Los mismos movimientos. Me parece que son iguales, ¿no? Me parece. Sí, son iguales. Y bueno, a este le colocamos el arma roja. Y ahora les voy a mostrar otros videos. Otras, perdón. Otras figuras que tengo que nunca le hice el unboxing ni la review. Empecemos con Superman. Está muy bonito. Pareciera un bigote en vez de la boca. No sé por qué. Tiene detalles. Los mismos movimientos. Las articulaciones. La capita de tela. Muy bonito. Este también viene un pad de dos. Pero solamente me trajo un accesorio. Es como. Este es un. ¿Cómo se dice? Eso de los autos donde pagan el parqueadero. Y este pack viene con Les Luthor. También me gusta. Siempre me ha gustado el color verde con violeta o morado. Calvo, el muñequito. Con alto relieve. Por atrás sí es bastante simple. Acá en Argentina por unidad. Cuesta más o menos 800 pesos. Se me hace caro. En el coto. Y en pack. Salen hace 1100. Todavía. Este es Wonder Woman. Perdón. No enfoca. Wonder Woman de la. De la. De la. Liga de la justicia. O de la película. Hay otros diseños. Pero solo encontré este. Este fue el que más me gustó. Porque venía. Con muchos accesorios. O sea. Venía como tres accesorios. Es decir. El escudo. La espada. Que está muy bonita la espada. Fíjense. Los detalles. Tiene una escritura ahí. No alcanzo a ver. Y viene con su. Archenemiga. No sé. Creo que le dicen así. A. A. Cheetah. Y bueno. Justo como salió la película. Como que me. Me gustó la película. Va. Más o menos. Y dije. Bueno. No. 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 No suelo comprar. Personajes enemigos. Siempre que compro los superhéroes. Entonces con el pack. Ya venía yo. Contento porque. Tengo ahí. A los enemigos. El próximo pack. Que voy a comprar. Si puedo. Sería el de. Aquaman y Black Manta. Entonces como pueden ver. Esto viene. Cheetah. Viene con Wonder Woman. Flash. Con Flash Reverse. Y. Les Luthor. Superman. Entonces gente. Espero que les guste. Que les haya gustado el video. Suscríbanse. Comenten. Que les parece estas figuritas. Si las quieren coleccionar. Son alternativas. Bueno. Hasta pronto. Chao. Chao.